Y a los arrieros se van, y yo que los voy siguiendo Y a los arrieros se van, y yo que los voy siguiendo ¡Ay, qué bueno está mi amor! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, qué bueno está mi amor! ¡Ay, ay, ay! Y más que se irá poniendo Ya no quiero ser arriero de las pulas de Tepín Ya no quiero ser arriero de las pulas de Tepín Quiero ser atacador, ay, 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 ay Quiero ser atacador, ay, 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 de las muchachas de aquí Lloraba en la tajarón, a orillas de una barranca Lloraba en la tajarón, a orillas de una barranca Porque se le había perdido, ay, 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 ay Porque se le había perdido, ay, 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 la mula frieza y la blanca ¡Ay, ay, ay, ay!